Sin más, esto es la tercera llamada, la tercera llamada, concluimos. Oye, Emma, ¿por qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Ya les voy a pedir a otro papá, Emma. ¡No seas tonta! Si no, yo le pediría a otra mamá, otra familia, otro país. No pidas otra gemela porque me suicida. ¡No! No, no, no. Cosas materiales. Cosas materiales. Entonces, ya sé, voy a pedir una cama muy grande para que cuando juguemos con papá no me tiren de ella. Yo voy a pedir muchos talones para no tener que estarnos lavando. ¡Qué buena idea, Clara! No, no! Está cariose, cariose. ¿Te sientes ahí? Sí. Vamos a vocalizar. A ver. Conmigo, afinadita yo soy, afinadita yo soy, conmigo, mi papacito es sensual, mi papacito es sensual, no la sueltes, no la sueltes, ahí está.